Y si señores, lo que ustedes acaban de ver está fabricado con un simple CD Vamos a ver como se hace, mi nombre es Albeir Muñoz Vamos allá Bien señores, para esta idea te voy a enseñar a hacer este hermoso case que estás viendo acá Que es para nuestro dispositivo móvil Fíjense como se ve este hermoso case Estas letras que ustedes están viendo acá se iluminan Y no usé ni LEDs, no usé cables, no usé pilas Y fíjense, esta vaina ni se nota que está en el celular ¿Cómo lo hice? Quédate y te muestro cómo lo puedes hacer en casa en 5 minutos Bien señores, como es de esperarse vamos a necesitar una funda para nuestro celular De preferencia, bueno de preferencia no, obligatoriamente tiene que ser oscura Es decir, que por ahí hay unas fundas que son transparentes ¿Nos puede llegar a funcionar? Sí, pero tendríamos que pintar o buscar la forma de bloquear la luz para que no pase la luz Sí, la luz Esto está hecho para usar luz Así que no puede pasar la luz a través de nuestro case O funda, como ustedes les llamen Como verán pues me compré una Estas cosas son súper baratas Este me costó 2 dólares Porque el prototipo lo hice con la funda que ya tenía puesta mi celular Así que voy a quitar acá el invento No se los voy a mostrar por ahora Y voy a colocarle la funda a mi dispositivo ¿Ven? Ahí tenemos una funda nueva ¿Quién me está escribiendo? Lo segundo que vas a necesitar son unas plantillas que hice especialmente para este video Esas dichosas plantillas son estas Uy, esto está mal ¿Ven? Tenemos varios logotipos Tenemos acá el de Android El de Apple El de Call of Duty Mobile Lo Andin Lo Andin Y Gamer Son las que les voy a compartir el día de hoy Pero obviamente se pueden hacer muchas Muchísimas más Si a ustedes les gusta esta idea El que comente algún logotipo en los comentarios Si tengan muchos likes Hacemos esa plantilla especialmente para ustedes Aquí están mis tijeras de costurero Y vamos a elegir el tamaño que nosotros queramos Para nuestra idea Yo creo que voy a elegir esta O bueno, ya teniendo acá el de Gamer Podríamos hacer otro Para que ustedes vean cómo queda Yo creo que este sería súper sencillo de hacer las letras Son un poco complejas de cortar Y ya van a ver por qué Voy a elegir el tamaño intermedio Oye, la manzanita también quedaría genial Pero bueno Ustedes ya van a ir probando Si les gusta esta brillante idea Bien, esto tenemos que pegarlo en el centro Vamos a quitar nuestro dispositivo Porque lo voy a pegar por dentro Ok Sacamos Obviamente ustedes tienen que buscar La forma de pegar estas plantillas al case Yo para no complicarme Pues simplemente lo imprimí en un papel adhesivo Lo ponemos acá Taca Y ya está Quedó chueco Lo despegamos Lo volvemos a pegar Bueno Más o menos por ahí Muy bien chicuelos Traviesos Una vez que ustedes hayan pegado esto Vamos a cortar con un cúter Con un exacto De preferencia O sea, a mí me gusta mucho este instrumento Pero También es cierto que es muy delicado Y se parte la cuchilla muy seguido Así que tengo esta aquí Por si acaso Y vamos a empezar A cortar Cada una de las piezas Por su contorno Y salió el tercero Es bastante sencillo hacer esto Bueno Siempre y cuando Ustedes elijan una figura sencilla Le vamos a quitar este papel Sal de ahí Oye Ya no quiere salir Ahora si colocamos el dispositivo Ya debería quedar pues La forma Del logotipo Super cool Ahora lo que ustedes van a necesitar Es un simple disco De estos de DVD Debe ser de doble capa Hay unos CDs Que están compuestos De dos capas Básicamente la mayoría Hay que hacer esto con cuidado A ver Si no estoy mal Simplemente se separa así Fíjense con qué sencillez Se separa esta vuelta Y ya está Tenemos una pieza Acrílica Bueno no estoy seguro Precisamente Qué material es este Pero el hecho Es que ya lo tenemos Material Translúcido Bien con un papel higiénico Mojado Mojado con alcohol Vamos a quitar esa pintura Morada Parece azul Pero creo que es morada Ahí vemos que va saliendo Miren nomás Cómo se va impregnando En el papel Y también en mis dedos Y va quedando Casi Traslúcido No sé si es Porque tiene De los dos lados Vamos a ver Y es básicamente Todo lo que vamos a necesitar Para este video No vamos a usar Ni LEDs No vamos a usar Ni pilas Ni cables Ni nada De eso Solo un disco Y nuestro celular Y la funda Y esto es así señores Porque ya tenemos Un LED En nuestro celular Que es El flash Que traen casi Todos nuestros dispositivos Y no es cualquier Tipo de LED Es un LED Muy potente Así que lo vamos a poder Usar para esta idea Vamos a cortar Este disco Primero Así Porque la forma Circular Me hace un lío En la cabeza Y no sé Cómo Lo voy a implementar La idea Es cubrir Estos agujeros O nuestro logotipo Con el acrílico Pero el acrílico Tiene que llegar Hasta el LED Que va a estar por acá Voy a hacer un puntico Por ahí Para que Nosotros Pues lo tengamos en cuenta Si su LED Está en el centro Va a ser mucho más fácil En mi caso El LED Está en este lado Así que colocamos Nuestro CD Voy a hacer un límite Por acá Por donde voy a cortar Y voy a trazar Una línea Así Para llevarlo Hacia nuestro LED Que va a estar Justo por acá Yo creo que Más o menos así Nos quedaría Perfecto Fíjense Lo voy a cortar Con las tijeras Voy a cortar Por acá Esto es lo bueno De este CD No se agrieta Con las tijeras Y entonces Amigos Nos quedaría Así Muy bien señores Acabo de encontrar Esta pequeña Lata De gaseosa O de cerveza Bueno Básicamente Se la saqué A una lata La pulí Bastante bien Y con esto Vamos a hacer El sistema Que va a bloquear La luz De nuestro LED Voy a enfocar Un poco por ahí Lo cierto Es que es Bastante sencillo Simplemente Tenemos que Doblar esta lata De esta forma Y ya está Cortamos por acá El excedente La parte superior Siempre debe quedar Cuadrada Como esto Para poder Meter esta pieza Justo Acá Porque esto Es lo que va a bloquear La luz Y debe moverse Como lo están viendo Ahora Entonces Voy a cortar Un cachito Por acá Y esto Es lo que va a bloquear Nuestra luz Vamos a ver Si quedó exacto Si queremos Que la luz Funcione Lo bajamos Y si queremos Que la luz Ya no brille Y se pase Al logotipo Lo subimos Si están entendiendo Cómo funciona Ven Ahí pasaría la luz Y ahí Se bloquearía La luz Sencillo Fácil Y funcional Vamos a hacer esto Por acá A un lado Ahí pueden ver Cómo se está Difuminando la luz Y para que sea Mucho más Intensa No solamente acá Sino en todo El El perímetro Vamos a usar Cinta De aluminio Pueden usar Cinta de aluminio Pueden usar Papel aluminio De cocina Yo estoy usando Cinta porque Es más fácil Simplemente la coloco Y la pego Voy a pegarlo Acá Y lo estiramos Un poquito Para que no nos Queden muchas Burbujas Bueno no interesa Si quedan burbujas No sé si ustedes Están viendo esto Así nos quedó Ahora voy a cortar Un poco Los excedentes Acá Y acá Ahora Si ven que Nos quedaron Unos pequeños Sobrantes Esos sobrantes Los vamos a doblar Hacia la parte Superior Eso nos va a hacer Un efecto Como de prisma Entre comillas Para que la luz No se escape Hacia otro lado Y ya nos queda así Como la mayor luz Se concentra En la parte superior También voy a colocar Un poquito De aluminio Ahí Y después Vamos a tener Que hacer un agujero Para que la luz Pueda pasar Por el acrílico Vamos de vuelta Esto lo pegamos Ahí Y acá Doblamos un poco Para que la luz No se escape Por la parte superior Bien Ahora tenemos Que hacer un agujero Para que pueda pasar La luz A través del aluminio Primero Debí haber marcado Donde está El LED Pero yo voy a calcular Más o menos El espacio Que ocupa No es tan importante Que nos quede Esto perfecto Bien Vamos a ver Si le dimos Al clavo Oh Miren nomás Que chulada Le atinamos Justo Al centro Ahora si Colocamos El mecanismo Si su teléfono Tiene sensores De hecho Estoy viendo Que tiene dos sensores Mi teléfono Acá Van a tener Que hacer También un pequeño Agujero Una pequeña Ventana Para esos sensores O no van a funcionar Obviamente Así que esos sensores Están por acá Ahí están Los agujeritos Para los sensores Oh Que chulada Quedó esto Voy a subir esto Y es así Como nos va quedando Ahora Tenemos que pulir Esta área Para que la iluminación Se pueda ver Porque ahora Solo se vería Si está muy de noche Y sería muy tenue Vamos a hacer eso Y para hacer ese pulido Voy a usar Este Lana de acero Estuve buscando Una lica Pero no la pude encontrar Así que espero Que esto funcione Vamos a ver Y ya estaría Nuestro mecanismo Terminado Fíjense como queda De sencillo Si queremos Que la luz Este cubierta Pues Debe estar En la parte superior Esta lata Y si queremos Que se ilumine Pues Lo bajamos Esto es para Poder hacer una foto O algo Para que nuestro flash Pueda pasar A través del acrílico Y si queremos Que funcione El sistema De iluminación Casero Lo colocamos así Y colocamos la funda Justo encima Y ya está Es así como nos queda El de Gamer Y es así como nos queda El de Call of Duty Mobile Ahora Algunas cosas importantes Sobre este sistema Es En primer lugar Este sistema No está diseñado Para estar encendido Todo el tiempo Por varios motivos Uno La batería Se va a ir así Se va a ir volando Porque Este LED Consume bastante Y dos Porque este flash No fue diseñado Para estar encendido Todo el tiempo Puede estar encendido Como por dos horas O tres horas Pero no más Se podría quemar Bueno A mi se me quedó Encendido una vez Casi toda la noche De hecho Se quedó encendido Toda la noche Y no Amaneció el teléfono Apagado Obviamente Pero El LED No se quemó Pero estoy seguro Que si puede pasar eso Se puede llegar a dañar Así que No usen este sistema Para que el LED Este encendido Todo el tiempo Lo mejor es usar Una aplicación Para notificaciones O para llamadas Es decir Que únicamente Se ilumine Cuando nos llegue Un Whatsapp Cuando nos llegue Un mensaje de Facebook Cuando nos llegue Un mensaje de Twitter O para cuando nos llegue Yo que sé Una llamada Para eso está genial Porque solo se va a iluminar Por unos segundos No va a pasar Absolutamente Nada La aplicación Que yo estoy usando Se llama NZ Alert Que es esta Y bueno Aquí podemos configurar Los flash De nuestra Cámara A diferentes Frecuencias Es decir Vamos a probar acá Ahí podemos ver El flash Y podemos aumentar La velocidad Ahí vemos Que es más lento Se mantiene Más tiempo Encendido Podemos ir Modificando eso Acá vemos Que es Mucho más Veloz Es como un destello Y ahora sí Vamos con unas tomas Super chulas De estos dos Cakes Que fabricamos En casa Con un CD La iluminación Es muy tenue Pero se alcanza A ver Perfectamente En la noche Que es cuando Vamos a necesitar Este tipo de sistemas Para poder ver Las notificaciones De una manera Más cool O para cuando estés En la noche Yo que sé Chateando en el bus Y esté brillando Este sistema Pues va a quedar Bellísimo Muy bien señores Me voy a llamar A mí mismo Para que ustedes Vean Cómo funciona Este sistema A ver Ahí está Mi teléfono Como ven No está brillando Ups Mi teléfono Está muerto Ah no Ahí está funcionando Fíjense Cómo se ilumina Se ve Super cool Esa notificación Si nuestro teléfono Se encuentra así Pues O sea Con la carcasa Para la parte superior Pues vamos a ver La notificación Ahí está Timbrando Y hasta acá Este video Señores Espero que les haya gustado Muchísimo Fue tan sencillo Como combinar un CD Con una funda gastada Y ya tenemos Un bello estuche Para nuestro celular Que podemos Personalizar A nuestro gusto Si a ustedes Les gustó Si a ustedes les gustó El video Por favor No se vayan Sin dejar Un hermoso like Y un comentario Para saber Qué otras figuras Te gustaría Que hiciéramos Para que ustedes Puedan fabricar Sus estuches En casa Y nada chicos De verdad Denle like A este video O si no Me voy a cambiar El nombre A Yuyo Y voy a empezar A hacer tutoriales De maquillaje De hecho Ya me fabriqué Mi propia peluca Con un trapedor Viejo Así que si no Le dan like A este video Voy a subir Videos De maquillaje Y así es como Me voy a ver Del cuantito Nos vemos Besitos De maquillaje